un tema que el Espíritu Santo me lo dio en una de estas mañanas hace tal vez unas cuatro semanas mientras oraba y el título de nuestro tema de hoy es escogidos para la grandeza hemos sido aplastados duramente por la religión la religión para poder dominarnos nos ha enseñado que somos poca cosa la religión ha resaltado nuestras deficiencias y no ha mostrado claramente lo que Dios quiere darle a sus hijos tú necesitas entender lo que Dios va a decirte hoy tú eres parte de un diseño que te espera tener como resultado la grandeza le voy a invitar para que miren su Biblia es Efesios 2.10 ok Efesios 2.10 Efesios 2.10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica diga yo soy creación divina escúchame esto lo puedes decir pero necesito que lo entiendas en tu espíritu mientras tú no sepas diferenciar en lo que es tu origen humano y tu origen eterno no habrá una dimensión de grandeza en tu vida mientras para ti sea más importante por quien fuiste engendrado que por quien fuiste creado tu vida no marcará una diferencia espiritual mientras no sepas diferenciar entre lo que es quien te engendró y quien te creó no habrá una dimensión de grandeza en tu vida nosotros le hacemos un culto a la persona que nos engendró y la Biblia dice que hay que honrar pero no le ponemos mucho interés a quien nos creó aquellos que nos engendraron pusieron su semilla para reproducir lo que ellos son pero el que nos creó no nos engendró creó, diga conmigo, creó usó sus manos usó su ingenio lo pensó todo no quiso dejar ninguna cosa suelta en la creación de tu vida tu padre y tu madre no pensaron en cómo una célula se volvería una persona Dios hasta los cabellos tuyos los tiene contados Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y esa imagen y semejanza no tiene que ver nada con lo físico porque Dios es espíritu eso tiene que ver más con quien es Dios habla de las características y cualidades que él tiene como Dios mismo tener la imagen y semejanza de Dios es tener su personalidad inyectada en tu vida Pablo dice que fuimos creados para buenas obras y la mente religiosa está pensando en obras de caridad pero la mente del reino está pensando en otras obras Dios te preparó una vida y un cuerpo para que tú puedas acceder a un plan de obras sobrenaturales que él diseñó para ti dice que esas obras en las cuales tú te moverías él las preparó de antemano así que si fuéramos de alguna forma inteligentes deberíamos ocuparnos en la vida no de hacer grandes cosas sino de descubrir las obras en que Dios espera que yo me desarrolle tú podrías estar desperdiciando el potencial que Dios puso en tu vida por estar haciendo lo que Dios nunca te dijo que deberías hacer si estás en ese camino te vas a fatigar la vida carecerá de verdadero sentido y si llegas a tener éxito haciendo las cosas que Dios no te dijo descubrirás que ese éxito te hará más básico cada vez Dios te diseñó para cosas grandes Dios quiere que tú reflejes su imagen el diablo ha logrado hacer que los hombres reflejen la imagen del hombre caído yo he visto seres humanos que parecen en su aspecto físico verdaderos demonios cuando tú ves una persona perdida en las drogas en el licor en la calle el diablo está diciendo esa es mi imagen eso es lo que yo logro mientras tanto el cristiano está esperando que Dios lo vista con falda larga a la mujer y con corbata al muchacho para que Dios pueda mostrar su obra no Dios quiere mostrar una obra de grandeza en sus hijos Dios quiere que seamos la imagen del que hizo todo lo que hay Dios tiene un propósito que no solo es salvarte sino que tú puedas demostrar la verdadera dimensión de lo que eres hay una grandeza que Dios puso en tu vida es la imagen misma de Dios que debe ser proyectada todos los días de tu vida dentro de las características que Dios como diseñador puso en nosotros está el poder de gobernar y administrar el de enseñorearse y el dar fruto mientras tú no logres entender que ese es el proyecto global de Dios con tu vida tú te vas a contentar con tener comida y dormida hasta el último día de tu vida Dios te creó para grandes cosas y pégale y pégale su regañada dígale créetelo Dios te creó para algo grande cuando Dios te mira desde el cielo Dios contempla el plan que tiene diseñado para ti Dios ve el para que te nosotros vemos circunstancias nosotros nos vemos pequeños nos vemos de acuerdo a lo que dicen de nosotros nos vemos de acuerdo al concepto que tenemos de nosotros mismos que siempre es agendado por nuestros fracasos hay otro aspecto que influye determinantemente en el concepto es que no sabes diferenciar entre lo que es ser y hacer tú crees que no eres porque has podido hacer pero el chiste aquí no es que tú puedas hacer sino que tú logres entender lo que eres tú quieres hacer para poder convencernos que no eres lo que tú si crees que eres todos queremos que nuestras obras tapen un poco lo pequeño que nos sentimos y Dios está enfocado en tu ser en lo que tú eres en lo que Él puso en ti tú no puedes seguir mirándote por las circunstancias que estás atravesando las circunstancias te hacen un héroe mañana te hacen un millano las circunstancias hoy te hacen un hombre y una mujer de éxito con un solo cambio mañana te vuelven un fracasado tú no puedes dejar que las circunstancias desfiguren el proyecto de Dios en tu vida hay algo más grande que tus circunstancias y es la realidad espiritual que tú atraviesas tú puedes estar en el peor de los huecos y tú eres un hijo de Dios con quien Dios tiene propósitos por quien Dios va a luchar y no va a descansar hasta que no te lleve al nivel de grandeza que era prometido para ti denle un aplauso porque yo estoy caliente en el espíritu diga Dios me creo para grandes cosas tú no puedes verte como otros te ven tú tienes que verte como Dios te ve te hago una pregunta por alguna razón te crees menos que otro o tal vez te sientes más importante que los demás en los dos casos tú necesitas ser transformado por Dios cuando tú te enfocas en lo que tú has logrado para creer lo que eres tú necesitas ayuda porque basta con que las cosas te salgan mal para pasarte de un extremo al otro tú necesitas ser transformado porque ser menos o más no determina nada para ti tú puedes demostrar que eres más que los demás o puedes demostrar que eres menos que los demás eso no tiene nada que ver con los propósitos de Dios Dios te da un valor individual el valor que Dios te ha dado no se mide por lo poco o mucho que tú hagas escúchame esto quiero que lo entiendas el valor que tú tienes no depende de lo poco o mucho que tú hagas el valor tuyo depende del propósito que Dios tiene contigo que es lo suficientemente poderoso para que hagas una obra tan grande que nadie la pueda repetir tú eres una pieza irrepetible y los resultados de tu vida deben dar ese mismo objetivo es por esto que ante los ojos de Dios todos somos iguales Dios no mira los resultados del hombre Dios mira los propósitos de Él en el hombre somos su creación fuimos diseñados para grandes cosas pero lo que sí puede marcar la diferencia entre un hombre y otro hombre entre una mujer y otra mujer es la capacidad no de hacer sino de creer tu capacidad de creer o no creer determinará el nivel de grandeza en tu vida hazte esta pregunta qué nivel de grandeza concibes en ti mismo no estoy diciendo qué nivel de grandeza has logrado ni estoy diciendo qué nivel de grandeza has perdido estoy diciendo qué nivel de grandeza concibes en tu interior cuánta grandeza crees que cabe en tu vida en la medida que tú creas te será hecho te pregunto una cosita más crees que Dios hará contigo las obras maravillosas que convertirán tu vida en una historia digna de conocer e imitar por otros si no te ves así tú necesitas a rellenar más a ti se te trazaron objetivos desde el cielo claros y determinados y escúchame estás destinado a hacer historia por la grandeza puesta en ti hay gente que hace historia por la bajeza que hay en ellos tú vas a hacer historia por la grandeza que Dios ha puesto en tu vida y vamos a mirar algunos puntos importantes hoy para entender esto de la grandeza que Dios ha puesto para ti cuántos están dispuestos a empezar a caminar hacia la grandeza no levanten la mano que no vamos a jorrar por eso diga estoy dispuesto quien es escogido para la grandeza siempre tendrá que enfrentar luchas siempre no creas que la grandeza te va a caer un día que te despertaste estiraste los brazos y dices wow me cayó la grandeza dígale al que está a su lado sueñe papito dígale dígale así con cariño suene papito no para tú acceder a la grandeza tendrás que enfrentar un mundo de gente con grandeza humana y una cantidad de perdedores que se te van a atravesar porque sienten envidia de tus deseos de grandeza tendrás que pelear si hay una vida impregnada de grandeza en la Biblia es la vida del rey David este hombre alcanzó la grandeza en su vida terrenal siendo muy pequeño este es un hombre que tiene características muy parecidas a las tuyas y a las mías por eso me gusta y voy a ver unas características importantes en David en las cuales yo lo hallo parecido a muchos de nosotros primero era un pastor de ovejas el pastor el trabajo de pastor se le daba a las mujeres en una sociedad donde la mujer no tenía valor la primera característica de David era un hombre de una condición social baja lo segundo era tenido por menos entre su familia cuando fue el profeta a su casa ni siquiera lo invitaron a sentarse a la mesa con el resto de los hermanos tercera característica este hombre tenía una incapacidad para los desempeños regulares de un hombre en su momento todos sus hermanos estaban en la guerra a él lo mandaban con la cajita del McDonald's a la que les llevara la comida a los hermanos y cuando quiso darla de valiente le mandó vaya para la casa muchachito que usted esto no sabe y lo peor es que era verdad él no sabía ni siquiera cargar una armadura y la cuarta característica de David en la cual yo lo comparo tanto con nosotros es que era un hombre con fuertes tendencias de pecado ese no era un almita de Dios un hombre descontrolado a veces por sus pasiones un hombre que la Biblia lo dice que era también sanguinario pero así todo Dios hizo una obra de grandeza escúchame David se va a poder bravo cuando me vea cara a cara en el cielo pero escúchame si David la hizo cualquiera de nosotros la puede hacer si un hombre con esas características pudo hacerla yo también lo voy a hacer eso merece más pasión dígale si David lo hizo yo también lo voy a hacer ahora usted y yo sabemos que David lo hizo por el Dios en el que él creyó que es el mismo Dios en que usted y yo tenemos que creer para hacer las obras de grandeza vamos a repasar rápidamente la famosa historia de David y Goliat como una forma de entrar a la grandeza de David primer libro de Samuel 17 versículos 44 al 47 leo versículo por versículo dijo luego el filisteo a David ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos todos conocemos la historia de David y Goliath a modo de aplicación se la voy a contar a mi estilo están en guerra era guerra cuerpo a cuerpo pero resulta que siempre se hacía un ejército acá y el otro por allá un kilómetro y comenzaban a hacer amenazas y los filisteos tienen su gran guerrero Goliath un gigantón el gigantón lo mandan y le dice mire sencillo saquen uno que peleé con el grande y salimos de este problema y le dicen a Saúl que era el rey y Saúl dijo listo vamos a buscar a alguien quien se le mide uno tenía que ir a contestar un mensaje de whatsapp que le mandó una novia el otro dijo no la highway está muy llena no alcanzo a llegar otro dijo me quedé sin wifi y cada uno sacó sus excusas la verdad estaban atemorizados de ver un gigante una cosa es pelear con un ejército otra cosa es enfrentarse mano a mano con un gigante en esa escena aparece un muchacho llamado David a quien la mamá lo mandó a llevarle la comida a sus hermanos él les lleva la comida y como era un adolescente a los adolescentes les gusta el videogame y toda esa vaina la pelea para alcanzar a ver cómo se dan y le pregunta a los hermanos ¿qué pasó? que no han empezado no, nos sacaron un gran dulón ese que está ya parado y no hay quien se le enfrente está muy grande y al muchacho le vienen los sueños y dice wow si yo le llego a ganar ese grande me vuelvo más grande que él yo soy un pastor de ovejas a nadie le importo solo Dios sabe las de mi corazón si le llego a ganar mi vida cambia o el gigante me queda o yo me vuelvo importante hoy y se va donde está hoy le dice no hay nadie que lo enfrente no mi hijo yo lo enfrento como le ocurre usted es un niño yo lo enfrento y para tratar de argumentar dice mire yo soy pastor de ovejas pero no me mire por lo que usted cree y me ha tocado enfrentar verdaderas fieras en el campo si una fiera me llega a matar una oveja pierdo un mes de salario me mata de mi casa y a mí me ha tocado enfrentar verdaderas fieras y les he quitado los corderitos de la misma fauces y yo soy capaz de enfrentarme saúl viendo al muchacho le dijo venga pues madura para un muchacho de esos y quiere hold the weight y el y el muchacho sale sin nada ve al gigante y una vez yo creo que los hermanos dicen quien lo dejo meter ahí mi mamá me va a matar dijo el mayor fue ese chiquitín que además tenía una característica negativa para ellos en cultura era rubio rubio para ellos es debilucho y el muchachito rubio y flacuchentico sin nada ahí con una bolsita te va a matar el gigante se enoja les dice tráiganme un hombre de verdad un hombre de verdad yo creo que en la mente como diría se midió del ombligo para abajo y dijo no yo hombre si soy explicó con plastilina no tráiganme un hombre de verdad no le traigan a este muchachito y eso en vez de acobardar al muchacho le sacó la fiera que estaba dentro porque hay gente que cuando ve el asunto oscuro se vuelven más flojos y más frágiles pero hay otros hay otros que cuando el camino se hace difícil sacan esa fuercita de por allá donde usted sabe y enfrentan lo que sea y el coraje lo usan no para huir sino para cambiar la historia ese eres tú maranata esa es esta generación tú has sido llamado para cambiar historia no te importe lo que otros digan no te importe lo que otros quieran decir de ti tú fuiste llamado para una cosa grande en este tiempo en esta nación y lo vas a lograr un aplauso al Señor cuando el gigante el muchacho le dice hey tú vienes con la espada con la espalina hombre del dios de éxito wow y escúchame grandulón te voy a cortar la cabeza con tu misma espada ahora mismo este chiquito es bravo este chiquito es bravo este chiquito sabía de aquí o me matan o hago historia me la estoy jugando este chiquitico estaba diciendo yo a mi país no vuelvo a hacer el ridículo con 10 mil dólares alguien está entendiendo lo que el espíritu te está diciendo alguien está entendiendo lo que el espíritu te está diciendo este chiquito dijo no yo la voy a conquistar Canadá me lo como como a pan este país lo voy a devorar alguien más que dígame que yo estoy sintiendo un fuego especial de Dios hoy dale fuerte dale fuerte ese aplauso al Señor te voy a cortar la cabeza me imagino que todos los otros se agarraron a reírse todo el ejército filisteo y el pelado dice esa burlita activa demonios sobre mí me quieren opacar con la reina enseguida Dios también y él desocupados y cobardes que se esconden detrás de este gigante a todos ustedes los voy a matar y ahora les digo que la carne de ustedes la van a comer las aves dentro de un ratito para que afronte me imagino me imagino que todo el mundo comenzó a creer Goliath matalo de una vez y el muchacho cogió la llave le dio start y prendió la onda ah no no era una moto no era una onda de esas de tirar no me dice me fue la onda ahí después les explico también ahí los agarré agarró la onda agarró la piedra cuando sacó la piedra es un niño jugando a matar torcasitas un niño jugando a matar torcasitas con la fe de un gigante un niño que sabe que esas piedritas son suficientes con su fe para tumbar lo que le aparezca y soltó la piedra y la piedra le pega en toda la frente al gigante y ahí lo tira y el muchacho como buen muchacho se fue corriendo se quitó la espada al grandote se cortó la cabeza y dijo bueno que venga el siguiente que me tengo que ir porque mi mamá me va a regañar y todo el ejército se levantó y acabaron con los filisteos ese día ese hombre accedió a la grandeza en un solo instante en un acto de fe en Dios en medio de una crisis colectiva porque las crisis colectivas significan derrota para todos menos para los que tienen el espíritu de grandeza adentro ellos saben que crisis no traduce sino oportunidad de gloria cuando los grandes están entretenidos los pequeños hacemos fiesta tomamos gigantes conmovemos todo lo que hay a nuestro alrededor Dios quiere hacer una obra de grandeza contigo no te subestimes es muy grande el que te ha llamado y en ti está todo lo que requieres sabe como terminó la escena que cuando el ejército volvió después de haber vencido a la ciudad el pueblo estaba cantando una canción decía Saúl mató a mil David a sus diez mil tus resultados en Dios serán potencializados por tu capacidad de creer en fe tú estás llamado a estar más alto que el más alto hablas de términos humanos y David se convierte en un hombre a partir de ahí de grandeza quiero contarte rápidamente siete verdades que yo quiero sacar de esta enseñanza de David y Goliat enfocadas todas hacia la grandeza que Dios quiere hacer en ti cierra tus ojos levanta tu mano y di conmigo Señor Jesús revelame tu voluntad de grandeza enséñame a creer yo también como David quiero hacer historia quiero aprovechar la cobardía de los grandes y quiero aprovechar las amenazas de los enemigos haz de mi Señor una obra en grandeza diga conmigo Dios hará una obra grande en mi vida fuerte ese aplauso al Señor siete principios que te conducen a la grandeza primero a la grandeza solo se accede bajo presión y oposición nadie va a acceder a la grandeza si no está bajo presión vivimos en una sociedad que nos da los elementos para evitar la presión sin saber que la presión saca de ti una cantidad de valores que están guardados nadie quiere vivir bajo presión pero es solo cuando estás bajo presión que Dios saca de ti potenciales grandiosos aunque te parezca difícil de creer tú necesitas ese infame gigante al frente lo que tú ves hoy como un gigante no es otra cosa que la presión que va a sacar de ti el potencial de la grandeza ese problema que te amenaza es el camino a tu grandeza esa oposición que tienes para lograr tus sueños es lo que va a sacar grandeza de tu vida diaria examina tu vida cuántas veces has estado en medio de situaciones que crees que no tienen solución y sabes tú has prevalecido aquí está aquí estás tú tu problema se perdió cuántos problemas han quedado en tu camino y tú sigues todavía batallando el que está al frente también le vas a ganar y lo vas a usar como plataforma bajo presión tú operas mejor bajo la calma y la tranquilidad se pierde tu capacidad de reacción espiritual la comodidad y la zona de confort te hacen alguien débil y sin sueños de grandeza eso es lo primero que aprendemos de este pasaje tú vas a acceder a la grandeza bajo presión y oposición y esta noticia no les va a gustar a muchos pero tengo que darse más si tú quieres grandeza vas a aprender a vivir bajo presión bajo presión cuando la presión baje agárrate duro porque Dios hará algo para presionarte de nuevo nadie accede a la grandeza sin presión no dejes que el medio canadiense te engañe cuando logres la comodidad se acabó tu grandeza segundo vamos bien segundo principio que adquirimos de David y Goliath el segundo es este escúchame la oposición a la grandeza siempre será más grande que tu capacidad humana es decir lo que tienes al frente tiene que tener más grandeza que tu y ahí es donde está el engaño porque el diablo siempre está diciéndote tu puedes tu eres capaz mientras que Dios dice te pongo un gigante más grande que tu porque el oficio de Dios no es crear gigantes sino tumbarlos que no dio eso es más si tu te crees muy gigante prepárate que Dios te va a tumbar y eso lo veremos más tardecito Dios siempre se ocupa de preparar un pequeño para tumbar a los que tienen ínfulas de gigantes cuando tú vas hacia la grandeza lo que se te opone te va a dar un mensaje tú no puedes tú eres incapaz no tienes en la fuercita por allá para lograr vencer y tú vas a caer en un error vas a tratar de convencer que no es verdad yo si puedo mi abuelito logró conseguir una casa yo también la voy a conseguir yo no soy menos que nadie yo he estudiado yo tengo grave engaño del diablo tú debes entender que el chiste de tu grandeza es que tú sigas siendo pequeño y que el gigante siga siendo grande porque lo que te dará la grandeza no es cortarle la cabeza a alguien lo que te dará la grandeza es que tú sigas siendo pequeño y al que le cortaste la cabeza si era grande no temas enfrentar cosas más grandes que tú esas cosas que te superan son las que te van a llevar a la gloria es allí donde sabes que tú no puedes donde Dios dice yo si puedo cuando a ti no te alcanza Dios dice a mí me alcanza y me sobra Dios va a entrar a pelear por ti la gloria de Dios no está en tu capacidad sino en la de Él la gloria de Dios se resalta en tu incapacidad porque cuando soy débil entonces soy fuerte dice Pablo porque en mi debilidad se muestra la grandeza de Dios porque no estoy jugando a ser el más grande estoy jugando a ser el instrumento de Dios eso merece un aplauso esto es muy glorioso no me llega a mi corazón no se trata de que seas grande se trata de que Dios te use tercer principio escucha esto Dios no requiere de tu grandeza para hacer cosas grandes Dios hace cosas grandes con hombres pequeños estás entendiendo ese tercer principio no creas que Dios dice donde encuentro la persona que me dé la medida Dios no pierde tiempo en eso Dios lo que está pensando es si puedes creer al que cree todo es posible si tú logras creer en mí yo lo hago contigo Señor Señor pero que yo no puedo y quien te ha dicho que yo necesito que tú puedas cuando Dios encuentra un hombre que no puede le ofrece el poder del cielo para que Dios pueda en él Dios va a ser grandeza sino con tu pequeñez en tu debilidad Él se va a gloriar Dios se basta a sí mismo Él es el autor y consumador de todo Él sólo puede lograr lo que quiere para Él hacer lo que hizo no buscó ningún hombre que le ayudara Él dijo sea la luz y la luz está brillando todavía Él no necesita que nadie le ayude buscar pequeños insignificantes desechados por los gigantes y dice pongo mi poder en ti Señor enséñame a manejar la espada a la arancina y la jabalina y Dios dice ¿cuáles son las ganas de independizarte de mí? ¿por qué no dejas tus piedritas en el bolsillo y vamos juntos que yo te puedo guiar abandónate en las manos de la grandeza de tu Dios Él sólo se basta para darte la victoria Él no necesita de ayuda de hombres Él no va a concertar con el poder de nadie cuando Él dice lo hago lo hago y está hecho y basta con que Él quiera hacerlo para que sea realizado la grandeza de tu vida no viene de un crecimiento tuyo viene de un menguar tuyo para que Él pueda crecer a través de tu vida dé un aplauso al Señor Dios necesita que tú sepas esto con estos principios toda toda la vida del diablo en tu vida pensando que no puedes pensando que eres incapaz tratando de engañarte para decir si puedo yo te invito a que hagas lo que yo he hecho a decir acepto no puedo pero Dios no necesita que yo pueda si no tengo las cualidades no tengo la capacidad pero aquí estoy lo tengo a Él y Él lo puede hacer fuerte ese aplauso al Señor es suficiente vamos con el número 4 los gigantes que se oponen a tu grandeza solo serán vencidos por una fe mayor a tu debilidad cuando David salió y vio el gigante por mera lógica se midió yo estoy aquí Él está allá los brazos de Él son el doble mío las piernas de Él son las dobles mías los músculos de ese tipo no se comparan a los míos qué músculo podía tener un muchacho cuidando ovejas todo el día con una lira cantando en el monte porque era un soñador muchacho soñaba si yo fuera Marcos Wheat y mientras tanto Dios estaba levantando en ese soñador un gran guerrero pero escúchame ese muchacho vio que el gigante era grande y tú tienes que tener cuidado cuando tú te enfocas en el gigante va a venir un proceso obligatorio en tu vida verás al gigante cada vez más grande y te verás a ti cada vez más pequeño y una cosa es que yo sea pequeño otra cosa es que yo me vea pequeño son dos cosas muy diferentes escúchame yo soy pequeño pero yo no me veo pequeño yo sé que Dios conmigo puede conquistar este país yo lo sé tú tienes que aprender a mirar la grandeza de Dios y no la del gigante tú necesitas saber que ante tu debilidad que ante tu incapacidad hay algo que puede sobrepasar al gigante y es tu fe tú necesitas una medida de fe acorde a tu batalla y escúchame lo que te voy a enseñar el nivel de fe que tú requieres para vencer no es de la estatura del gigante que enfrentas es de la estatura de tu incredulidad y de tu debilidad si logras tener una fe más grandecita que tus miedos está listo para vencer porque la amenaza de un hijo de Dios no es un gigante sino la incredulidad del hijo es por eso que tú necesitas creer necesitas crecer en fe te repito la fe mayor a tu debilidad si usted ha notado para cada persona sus problemas son muy grandes yo recuerdo yo tuve un problema que casi que me voy de mi casa casi me voy perdí una materia en un grado y yo era bastante loco pero generalmente no perdía curiosamente perdí la materia me tocó habilitarla con la profesora que más me quería y todo se debió a que concluyeron dos errores el primero que yo no hice el examen bien y el segundo que la profesora dejó de vacaciones y no vio que era yo así que no me subió a la brava la materia cuando la profesora volvió dijo ay yo no sabía que la habías perdido yo te hubiera subido ahí el pedacito me quería mucho pero para yo decir en la casa que había perdido esa materia eso era grave estuve a punto de irme de la casa en esa época por enfrentar ese problema catastrófico pero eso es una bobada para usted pero un muchacho como yo en esa época eso era gravísimo porque para cada persona sus problemas son graves no porque el problema sea grande o pequeño sino porque se está midiendo a tu estado de debilidad hoy tú enfrentas a tus gigantes y los gigantes son fuertes por tu debilidad no por la grandeza de ellos es por eso que tú necesitas pedir fe yo no necesito una fe para abrir un mar porque cuando yo voy al lago lo más que quiero es que se caliente yo para qué lo voy a abrir Moisés si necesitaba que se abriera ese bendito mar y no se morían todos ahí Moisés necesitaba esa fe para abrir porque si no todos morían dos dos gracias yo necesito el nivel de fe para mi debilidad para mi incredulidad para mi problema para ganarle a mi gigante es por eso que compararse en fe unos con otros es la cosa más absurda y religiosa vamos al quinto principio escuche esto los gigantes que te amenazan van a inducirte a tomar las armas que tú no sabes manejar pero que ellos sí escúchame cuando tienes el gigante al frente tienes el problema tienes la adversidad esa adversidad te va a mandar una información solucioname de esta forma vénseme de esta forma lo que el diablo está buscando es que tú tomes espada lanza y jabalina porque el diablo es astuto el diablo sabe que con armas carnales tú no te manejas bien y te va a matar más fácil escuche lo que le voy a decir de parte de Dios muchos ante problemas financieros el diablo les dijo toma tu lanza toma tu espada o tu jabalina usa la tarjeta de crédito y tú de eso no sabes mucho tú eres un muchacho que está enseñado a usar piedras no ese tipo de armas el diablo el diablo quiere llevarte al terreno donde él es fuerte él ha sido ejercitado con ciertas armas y quiere que tú las tomes porque una vez que te den las armas que tú no sabes manejar te va a comer te va a devorar y eso le ha pasado a muchos hispanos que ha llegado aquí a este país el diablo se ha encargado de entregarle armas que no sabemos manejar y ha salido con tu espada ellos se van a dar esta espada esa espada cuéntelo como crédito o dársela de sueño americano de gringo indio gringo algo así como aclarar usted lo ve después de 2, 3, 4, 5 años llenos de cortaduras por toda parte por la espadita que quisieron manejar y no sabían no entres al terreno del enemigo hay poder no vaya a traducir lo que dijeron allá ok escúchame cuando el diablo te lleva al terreno de él te vuelves pequeño e incipiente en lo que haces tú necesitas saber que las armas tuyas no son carnales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas escúchame tú tienes un problema de familia o el consejero de familia me va a ayudar el gobierno me dio un cupón para que fuera un psicólogo en contra de los psicólogos son útiles pero tú debes saber que tu solución viene de otra parte te pones a manejar ese tipo de armas y terminas cortado por ellas mismas que mi hijo que mi hijo no lo puedo controlar vaya pregúntenle en la escuela que allá le van a mandar armas que usted no sabe manejar y enseguida usted le va a dar hasta miedo decirle no al niño porque lo traumatiza me dijeron que a Judá no le puedo decir no porque es muy dañino para su alma le digo no y se la digo en varios tonitos para que aprenda a respetar a mí me dijeron no y si no era porque me dicen no me hubiera convertido en lo que siempre quise ser un delincuente y por el no fue que estoy aquí y nada más ridículo que ver un pastor de ovejas con espada y jabalina un hijo de Dios tratando de usar los argumentos del mundo para que sus hijos se les pierda el homosexualismo el libertinaje y en todo lo que esta sociedad está padeciendo necesito cubrir el crédito busca soluciones humanas espada, lanza y jabalina beberé en bancarrota y pagará a tu familia las consecuencias nosotros no usamos esa espada, lanza y jabalina nosotros vamos vea y nos arrodillamos Señor es un milagro ábreme una puerta bendíceme Señor dame las posibilidades y abrimos con nuestras armas lo que está cerrado en el nombre de Jesús lo declar alguien dígame sexto escucha esto que bien importante hoy Dios está formando de ti ese carácter de grandeza tu vida cotidiana es el entrenamiento para tu grandeza las piedras que llevas contigo son suficientes para vencer nosotros esperamos hacer grandeza con vidas de grandeza Dios va a hacer grandeza con tu vida cotidiana hay hombres que se levantan todos los días a bolear un marido y ellos creen que no están haciendo una vida de grandeza en esa cotidianidad Dios está haciendo grandeza gente haciendo limpieza eso es lo que están haciendo humanamente pero espiritualmente están construyendo grandeza están construyendo la grandeza en la cotidianidad nosotros pensamos que la grandeza es que Dios me dé un por allá altísimo tal vez si te ponen allá altísimo la caída va a ser más dura cuando caigas en tu vida cotidiana en lo que estás haciendo Dios está entrenándote para la grandeza a ese hombre de grandeza Dios lo está preparando con ese como se el trapero el trapeador como se que después no se diga que no sabía el nombre porque no lo uso porque yo si alguna vez lo usado si si yo lo uso no mucho pero no lo uso ese hombre boleando martillo está construyendo grandeza Dios lo está entrenando hay áreas del carácter de ese hombre o de esa mujer que no podrán ser formados allá arriba sino abajo al frente de un gigante al frente de una amenaza allí Dios estará formando áreas que va a usar mañana no sólo para que accedas a la grandeza porque el problema de Dios no es que tú puedas vencer al gigante el problema de Dios no es que tú alcances la grandeza el problema de Dios es que la grandeza no te aplaste es que después de vencer el gigante tú te vuelvas un gigante deseado por otro pequeño gracias Dios te está preparando tu momento el día de hoy es un entrenamiento por eso lo que estés haciendo hazlo con amor con proyección en un solo instante Dios te puede sacar de aquí y ponerte donde Él quiera ponerte en un solo instante se pueden burlar de ti y al siguiente instante están diciendo que tú mataste diez mil así que enfrenta tu cotidianidad con proyección eterna de grandeza séptimo principio aquello con lo que eres amenazado es aquello que te catapultará la grandeza escúchame aquello que hoy te amenaza es el ascensor que te va a llevar a la altura empieza a mirar tus problemas con los ojos de Dios empieza a mirar tu condición actual con los ojos del cielo para todos es un gigante temido temido un gigante que nos puede matar pero para un hijo de Dios con fe es el instrumento para mi grandeza Dios va a usar ese gigantón para llevarme a la grandeza Dios va a usar mi condición para llevarme a otro nivel el rey David fue un hombre que vivió en grandeza un hombre acompañado de muchos limitantes pero ninguna de sus limitaciones le impidió acceder a la grandeza decía yo ahora que se parece a nosotros porque tiene una serie de imposibilidades pero sabes también tenía unas características dignas de imitar cuántos quieren que Dios ponga en ustedes lo necesario para la grandeza porque tú puedes tener el gigante del frente tú puedes sentirte pequeño tú puedes parecerte a David en toda la debilidad pero sabes que dice la Biblia David ese hombre tenía el corazón semejante a Dios o sea que se requiere de unas características las quieren conocer son 142 no más rapidito una David enfrentó su pequeñez como un entrenamiento a la grandeza escúcheme él enfrentaba leones osos porque él sabía que un día él iba a ser grandeza con esa habilidad y cargaba las piedritas con las que jugaba matando pajaritos porque él sabía que en cualquier momento eso que él tenía lo iba a llevar a la grandeza segundo David no dejó que las condiciones adversas de la vida lo amargaran yo soy el de menos en la casa a mí nadie me quiere imagínese que viene el profeta y ni me invitan a comer a la mesa yo soy peor que el muchacho del servicio a mí nadie me quiere siga amargándose y verá que la única grandeza que va a tener es una es una amargura grandota dentro de usted mismo escúchame si los que están a tu lado no te reconocen tú necesitas que Dios te reconozca es todo Dios te está viendo en un solo instante Dios te puede sacar de las ovejas a ponerte en el palacio no dejes que la amargura te impida el acceso a la grandeza tercero David no confió en las armas humanas él sabía que Dios era su fuerza es por eso que tú necesitas confiar en la fuerza de Dios tal vez tú tengas armas humanas tal vez tengas habilidades tal vez tenga talentos Dios te los dio pero no confíes en ellos tu fuerza viene del cielo a ti es el cielo el que te va a proyectar a la grandeza cuarto David fue un valiente que enfrentó lo que otros temían enfrentar y eso es lo que Dios está buscando gente que diga yo voy donde otros no van yo hago lo que otros no hacen yo tomo lo que otros desechan yo enfrento a lo que otros le huyen Dios necesita darte ese corazón un corazón que pueda sobreponerse al rasero al estándar de tu sociedad lo que todos digan no te debe importar tú vas a llegar donde otros no llegan tú vas a tener la gloria que otros no han tenido para eso vas a vencer a los que otros han temido escúchame esto que te va a retumbar en el oído escúchame esto Dios te ha reservado gigantes para ti fueron diseñados por Dios para ti Dios le dio la altura la grandeza la habilidad con la espada la lanza y la jabalina y les dio la osadía de insultarte con su bocota ese está en el polo de tu gigante en el polo tuyo Dios puso una perraquerita interna que va a ser despertada por ese gigante cuando ese gigante habla tú sabes que a ti Dios y la vida te están hablando este es mi momento para esto he nacido ese grandulón me lo como como a pan hoy mismo y vas a ir donde otros no van y vas a ganar lo que otros despreciaron alguien diga amén dale fuerte el aplauso al Señor quinto más allá de todos sus errores David mantuvo un concepto claro en la vida se llama lealtad y fidelidad y fue leal a sus amigos y a sus enemigos fue leal a Jonatán que era su amigo y fue leal a Saúl que era su enemigo acérrimo que el gigante no desfigure la lealtad que Dios quiere formar en ti hoy con el número 6 David fue agresivo en las circunstancias difíciles pero fue sumamente humilde en medio de su debilidad ese hombre ante las circunstancias se enfrentaba ese hombre no le corrió a nadie al único que le corrió fue a Saúl porque tenía investidura divina ese chiquitico enfrentaba lo que fuera pero ese mismo hombre aguerrido que la Biblia dice que era sanguinario tan sanguinario que Dios dijo usted no me puede construir mi templo porque sus manos han derramado mucha sangre ese mismo hombre cuando el profeta le dice tú pecaste sabe que hace ese hombre se va y se tira en la plaza del pueblo y le dice Dios perdóname perdóname ayúdame y clama por misericordia qué tipo de gente es esta que tiene esos extremos tan marcados se hacen matar con un gigante y lloran ante el pecado eso es lo que Dios quiere hacer de ti ese nivel que te hace alguien apto para la grandeza y terminamos David enfocó su grandeza en los propósitos de Dios no en los suyos enfoca la grandeza que quieres tener en los propósitos de Dios no en los tuyos cuántos quieren decirle Señor yo quiero una vida de grandeza yo quiero que tú desarrolles en mí esa grandeza colócate de ti antes de orar te doy esta frase recibe la de parte de Dios si tú te consideras un gigante la vida levantará un David pero si tú eres un David Dios te entregará un gigante para que tú hagas historia Dios va a hacer historia contigo con esta generación va a hacer historia y yo lo he declarado y hoy lo repito en el nombre de Jesús cualquiera de esos niños que estamos levantando me van a sobrepasar a mí cien veces tendrán las iglesias que yo no he podido tener jamás en la vida tendrán las empresas que ningún evangélico hispano ha tenido en este país celosa de parte de Dios tendrán fe y poder económico como nadie ha tenido en nuestra raza porque el reto de Dios es tomar pequeños para destruir gigantes y en esta película gracias a Dios nosotros somos los pequeños los gigantes somos los gigantes levanta tu mano y quiero levantarte comienza a darle gracias a Dios por tu vida dale gracias a Dios deja que el Espíritu Santo te confirme la grandeza que ha sido depositada en tu vida gracias Padre gracias Padre